Mi nombre es Tomás Fischer, soy licenciado en computación, graduado de la Facultad de Exactas y Naturales de la UBA. Particularmente mi investigación se centra en la navegación autónoma de robots hexápodos en terrenos dificultosos. Los robots hexápodos, que tal vez son un poco más exóticos y no son los que vemos en el día a día, son robots cuyo sistema de locomoción está basado en múltiples patas articuladas, a diferencia de, por ejemplo, un robot con ruedas. Esto nos permite desplazarnos en terrenos dificultosos. Por ejemplo, podemos pensar en una escalera donde es difícil imaginarnos un robot con ruedas subiendo por ahí. Sin embargo, un robot con patas no tendría mayores dificultades. Al estar trabajando con tecnologías que se encuentran en el límite de la frontera del conocimiento, es muy difícil tener una idea de cuáles son los pasos a seguir para hacer funcionar algo. Y es por eso que buscamos inspiraciones en las cosas de la vida cotidiana. En particular, estamos tratando de crear máquinas que de alguna manera replican el funcionamiento de los seres vivos o simulan el funcionamiento de los seres vivos y por eso también buscamos inspiración en las cosas que vemos todos los días en la biología, por ejemplo. Elegí este tema porque me resultaba algo novedoso, donde había mucho trabajo por hacer y que representaba un desafío para mí personalmente y que presentaba una forma de contribuir a la sociedad con algo útil que, como dije, mencionara la calidad de vida de la gente. En el caso particular mío de evitar el riesgo de futuras vidas humanas al inspeccionar, por ejemplo, edificios derrumbados o otros tipos de desastres urbanos. Gracias por ver el video.